¿Qué es la empresa concesionaria Burdeos? Estuvimos hablando con uno de los delegados, lo que están reclamando en estos momentos son las condiciones de seguridad que no estaría cumpliendo la empresa. Hay riesgo para los trabajadores, mencionan que montacarga de importantes dimensiones se cayó hace poco por falta de mantenimiento. No ocurrió una tragedia de casualidad, no son ascensores sino son montacargas que elevan estos vehículos. Como podemos ver arriba también tienen vehículos estacionados. Hay un tema también de filtraciones, los días de lluvia que caen sobre una cabina de pintura, lo cual podría provocar también un accidente. Si entra en contacto con algún artefacto eléctrico. Y lo que nos dicen es que la empresa había recibido intimaciones de parte del sindicato, reclamos, pero no cumplió con ninguno de los pedidos. Esta misma empresa Burdeos tiene talleres a unos 200 metros de acá del lugar que también están con la misma situación de falta de cumplimiento de las condiciones de seguridad. Y les adeudan ropa, hay otro conflicto con el tema del pago del almuerzo que la empresa Burdeos había comprometido en el ministerio cuando hizo el traspaso de lo que era Centro Renaud de mantener. Y ahora parece que quieren quitarle ese beneficio a los trabajadores. Y como se ve, el reclamo es totalmente pacífico. Y ahora se espera alguna determinación de la delegación del Ministerio de Trabajo de Lanús.